hola bienvenidos al canal hoy no vamos a hablar de tejido hoy es uno de mis días más felices que en tan solo un año llegamos a la meta como muchos saben cuando un canal llega a 100 mil suscriptores youtube otorga un premio que es el botón de plata y hoy llegó mi premio quiero primero dar las gracias a dios por haberme bendecido con este don del tejer y poderlo compartir con todos ustedes yo no soy maestra yo les enseño lo poco que sé y lo que voy aprendiendo porque nunca se deja de aprender siempre seremos alumnas también quiero dar las gracias a todos ustedes que sin su apoyo no se hubiese hecho realidad este sueño gracias por ver mis vídeos por dejarme sus comentarios por compartir por dejarme un me gusta y también por sus recomendaciones cuando algo llega a salir mal que gracias a ello podemos ir mejorando el canal ahora vamos a abrir el premio yo ya lo abrí nos me pude aguantar pero ahora vamos a abrirlos todos juntos vamos a quitar a mi rubaino que miren hasta él está feliz porque vino y se acostó aquí arriba vente bebé aquí a un ladito y bueno a ver vamos a abrir así me llegó aquí viene en esta caja lo que no me gustó fue que la paquetería me maltrato un poquito la caja pero pues no importa lo que importa es lo de adentro bueno aquí viene una carta que me mandó youtube se las voy a leer dice acabas de alcanzar un hito que muy pocos creadores de youtube alcanzan tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100 mil suscriptores sabemos que las cifras en youtube pueden ser astronómicas pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de seis dígitos has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se suscribieron a tu canal tu tu creación fue fuente de inspiración un reto o un entretenimiento alcanzaste este hito con mucho esfuerzo perseverancia y seguramente un gran sentido del humor nadie puede arrebatar de tu éxito y nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio a creadores plata una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto sabemos que no buscas alabanzas y que la fuente de tu trabajo son tus ganas de crear y disfrutar y ese público al que le importas estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones en este momento un millón de suscriptores pueden parecer una meta lejana pero está más cerca de lo que crees y te estamos apoyando felicitaciones atentamente susan wotsiki youtube pues muchas gracias a youtube y vuelvo a repetir a todas ustedes a todos ustedes porque sin su apoyo no hubiera llegado yo a recibir mi premio que la verdad está hermoso ya lloré mucho en la verdad porque si es una emoción aquí está miren por llegar los 100 mil suscriptores y la verdad pues este es el premio que les quiero mostrar y que gracias a todos ustedes pues lo puedo tener aquí en mis manos y pues eso es todo amigas y amigos de verdad estoy muy feliz quiero agradecerles y que próximamente sea el botón de de un millón que no sea que sea rápido porque la verdad no me lo esperaba de hecho no me esperaba la placa tan rap perdón el botón tan rápido porque pues a veces tarda mucho tiempo en llegar y a mí me llegó en tan solo un mes de haber este casi un mes menos de un mes de haber llegado a los 100 mil suscriptores muchas gracias y pues yo los bendiga y seguíamos aprendiendo hasta luego